Música Bueno, la idea del Grupo Hipertenso nació en el año 1992 acá en el municipio de Quinchía A raíz de que la Cruz Roja Colombiana tiene un programa con los adultos mayores que se llama la Edad Dorada Entonces en esa ocasión presentamos un proyecto al Hospital Nazaret para formar este grupo Entonces de ahí, desde esa fecha, viene este grupo funcionando permanentemente Bueno, aquí se brindan muchas atenciones, entre ellas el control de la presión arterial, el peso, el índice de masa corporal Igualmente se dan charlas sobre salud, especialmente pues en el manejo de la hipertensión arterial Como también de los demás problemas cardiovasculares que cualquiera de nuestros integrantes puede sufrir o empezar a padecer Igualmente tenemos otras actividades recreativas y lúdicas Igualmente, ya pues últimamente ya con el apoyo del INDES, de los programas Centro Días Pues se ha venido fortaleciendo más que todo en las manualidades, en las artesanías Aquí desde que se inició el grupo, pues las caminatas que hacemos cada mes a los diferentes sitios de Quinchilla Con el objetivo de que conozcan bien a Quinchilla, conozcan las partes turísticas de Quinchilla Y a la vez pues cambien de ambiente y tengan un encuentro cada mes con la naturaleza Ya que Quinchilla, pues como usted es de su conocimiento, pues Quinchilla en esta parte pues tiene unas montañeras muy bellas Y unos paisajes que afortunadamente pues todos los de la cruz ahora los conocemos y entonces los guiamos hacia esa parte Pues la mayor satisfacción ha sido de que ha sido un grupo compacto, un grupo muy solidario y un grupo muy unido En este momento tenemos 55 integrantes y entonces pues ahí está A pesar de que en los últimos 15 años se nos han muerto más de 50 Pero ya por cuestiones pues de enfermedades Pero el grupo, digámoslo así, la fortaleza más grande es que el grupo nunca se ha desintegrado en estos 27 años Que ya llevamos acá en el municipio de Quinchilla Yo empecé porque me diagnosticaron que era hipertensa Entonces en ese tiempo el grupo lo formó la jefe Elizabeth Y desde ahí empezamos atrás de esos de salud Entonces en esa casetica atrás era donde nos reuníamos Y de ahí para adelante seguí asistiendo siempre, siempre que he podido Y hemos rodado mucho hasta terminar en la Cruz Roja No es que seamos grupo de la Cruz Roja sino que acá nos dan alojamiento Pues a ver, cuando estábamos allá siempre nos dan, siempre nos han dado conferencias sobre la salud Sobre el cuidado que debemos tener tanto con la alimentación como con nuestro cuerpo Porque yo siento que el grupo es como una segunda familia Me entretengo, juego, charlo porque como les decía yo A mí me gusta mucho decir lo que me gusta y lo que no me gusta También porque hacemos muchas actividades aparte de manualidades Hacemos deporte y mucho ejercicio y eso pues me satisface Pues yo me dedico a trabajar la agricultura Me gusta la música y saco el día lunes para venir acá Cuando hay programitas y así, porque me gusta mucho En el programa del grupo hace más de 20 años Pues resulta que me gustó porque veía que acá hacían paseitos y que hacían ejercicios Y a mí me aconsejaron porque como yo trabajo tanto en el campo, yo trabajo muy duro Pues me dijeron que era una terapia para mí venir acá Y entonces me entretengo mucho, mucho y cuando ya con mis amigos también Porque acá teníamos un grupito musical A ellos les gustaba mucho también que nosotros los divertiéramos con la musiquita Para nosotros es muy excelente, muy importante Porque hemos pasado muy bueno con el centro día Y más que todo los ejercicios y todo Es una terapia muy buena para nosotros